Paul Boebert subió la imagen tras el escándalo que su colega Thomas Massey desató cuando publicó una foto navideña con su familia armada. Aquí se la mostramos. Bueno, días después del tiroteo en una escuela de Michigan fue cuando se publicó esa imagen. En aquel tiroteo hubo cuatro estudiantes muertos. Ahora, en su tuit, la congresista Boebert le dice a Massey que su familia le cubre la espalda pero que no tiene municiones de reservas para él. Un padre de una de las víctimas del tiroteo de Parkland en Florida le respondió diciendo que el monstruo que asesinó a su hija y a otras 16 personas se inspiró justamente en fotos como esta.